y qué onda mis amigos bienvenidos a otro vídeo más estamos aquí en koyokan mi nombre es kio amigos y tú todavía no estás suscrito al canal te recomiendo que ya lo hagas porque vamos a tener las mejores promociones del buen fin y también vamos a poder checar todos los autos de volkswagen mi nombre es kio amigo bienvenido a este canal y de igual forma te comento que visites visites nuestra página de internet en donde también vas a encontrar muchas muchas promociones vamos a empezar con este evento starline estándar ya nos queda una semanita nada más para aprovechar lo que es el buen fin tengo mira tengo este gris carbón y también tengo este plata reflex que son los colores que se manejan en el evento también tengo rojo tengo beige tengo blanco el color que tú estás buscando aquí lo tengo totalmente disponible vento starline amigos te comento que tiene un precio de 233 mil 990 es un precio de lista tiene un precio también de 211 mil 990 que es un precio de contado y si tú checas en la página de internet dice que está en 199 990 ese precio puede ir con la financiera de volkswagen pero no aplica lo del seguro gratis comisión por apertura y el bono de 10 mil pesos ese ese paquete de promoción aplica con el precio de lista el cual vamos a ver la cotización en este vídeo te voy a comentar rapidísimo que el evento viene con un motor 1.6 litros 4 cilindros versiones starline viene con rin de acero con tapón número 15 recuerda que tienes un seguro de robo de autopartes por dos años lo cual lo puedes hacer válido en tapones espejos laterales facias calaveras rines llantas de todo prácticamente todo el exterior el día de la entrega yo estaría entregando te un un manual en donde explica todo eso amigos cajuela la verdad es una cajuela bastante bastante amplia en donde viene totalmente iluminada y el espacio es bastante amplio llanta refacción de la misma medida gato maderal toda su herramienta vendría aquí vamos a checar su interior rapidísimo amigos vamos a prender aquí la lucecita para que se vea un poco mejor vento starline cuenta con su radio am fm usb auxiliar bluetooth también transmisión estándar de cinco velocidades a 100 centela y viene obviamente su volante de posición tanto de altura de profundidad y también el asiento es de profundidad y de altura viene aquí lo que son es el conmutador de luces viene un un regulador de altura y así se vería en la noche el vento starline seguros eléctricos amigos totalmente eléctricos los seguros un tip para abrir lo que es el tanque de gasolina solamente tenemos que abrir los seguros y es de puro ahorita vamos a abrirlo elevadores eléctricos viene bloqueo de elevadores traseros y viene aquí su apertura de cajuela de este lado aquí abajito vamos a abrir lo que es el motor vamos a echarle un vistazo al motor vamos a ver el tanque de gasolina y de igual forma también vamos a ver lo que es lo que son las cotizaciones miren nada más ahorita tenemos los cuartos prendidos así estarían con los cuartos prendidos y los cuartos de acá atrás que es en la cajuela prender en así a mí me gusta mucho cómo se ve la parte trasera del vento en estas calaveras en tercera dimensión que le llaman así bien aquí también luz led en las placas y obviamente su signo de vento este es el motor amigos es un motor 1.6 litros 4 cilindros 16 válvulas viene con su con su con su aire acondicionado perdón viene con aire acondicionado con su también anticongelante es anticongelante es rosita de igual que ya viene a nivel viene también lo que es el agüita o el jaboncito para los chisgueteros su filtro de aceite y la bayoneta también para medir lo que es el aceite viene su batería recuerda que la dirección es asistida electrónicamente y de igual forma y vamos a encontrar su filtro de aire este motor viene con cadena con una cadena de distribución la cual está justamente ahí amigos ahí viene la cadena lo cual garantiza la vida del motor vento star line amigos estándar tengo también versiones automáticas si tú quieres una versión automática también las tengo aquí disponibles totalmente disponibles para ti amigos y en automático la única diferencia es la transmisión y te aumenta 20 mil pesos el precio del coche vamos a ver la cotización amigos espero que se suscriban al canal denme un like y también déjenme en los comentarios cualquier opinión o cualquier comentario o alguna duda también que les llegara a surgir vamos a checar la cotización del vento amigos justamente esta es la cotización espero que se vea súper bien esta cotización está hecha en un plan premium credit de 24 meses el cual ya viene en el bono aplicado recuerda que el precio de list es de 233 mil pesos y ahorita con el bono serían 10 mil pesos menos te quedarían 223 mil 990 con 24 meses de 4 mil 546 y un enganche o un pago inicial de 55 mil 997 que ese es tu 25 por ciento ser el mínimo en un plan premium credit de igual forma amigos ya hice una cotización con un enganche un enganche de 38 mil 990 con un enganche mínimo de 38 mil pesos y de igual forma otro enganche de 28 mil pesos los cuales los puedes checar justamente en los vídeos 24 meses de 4 mil 546 pesos serían dos años justamente ese monto final que sale ahí amigos hay que pagarlo solo si si te lo quieres quedar lo puedes pagar de contado o se puede abrir otro financiamiento para cubrir esos 111 mil 990 35 pesos seguro 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 gratis el primer año comisión por apertura no te estamos cobrando comisión por apertura y el 25 por ciento de enganche es lo que tendrás que cubrir si quieres dar más enganche lo puedes dar hasta el 50 por ciento y obviamente te va a bajar lo que es la mensualidad en cuestión de plazos tenemos 24 y 36 en este sistema de premium credit en donde también tienes la opción de renovar el coche y eso como funciona me regresas este coche este coche este evento está en 2020 y en dos años yo te doy uno nuevo y no pagas enganche en tu próximo coche depende mucho la versión que escojas en tu próxima unidad pero si escoges una misma versión no estarías pagando enganche amigos así es como funciona este tipo de plan de premium credit los documentos son son INE comprobante domicilio y comprobante domicilio INE y tres últimos estados de cuenta completos en donde tengas tus ingresos o tengas también tu nómina con eso lo ingresamos a la financiera y el mismo día si amigos el mismo día te tengo respuesta de la autorización de crédito esperamos que espero que aproveches esta promoción porque ya se viene el buen fin amigos ya prácticamente está a la vuelta de la esquina y yo quiero que estrenes un nuevo evento 2019 mi nombre es Kyo amigos estamos aquí en Coyoacán recuerda que los datos de contacto vienen abajo en la descripción viene mi página de internet facebook instagram de todo te sugiero algunos videos también abajo y toda la información la vas a poder encontrar aquí con nosotros amigos recuerda recuerda que esta es la primera versión del evento tenemos una segunda versión que es la versión comfort line y la diferencia es que viene con ring de aluminio viene parte frontal y parte trasera viene con un cromo y en la parte interior viene con un descansa brazos va son las diferencias que habría entre versión y versión entre versión start line y la versión comfort line y recuerda amigos que ya no hay versión highline o sea ya no hay versión más equipada esa ya salió del mercado solamente tenemos dos versiones las cuales son pura garantía en cuestión de rendimiento seguridad 5 estrellas de seguridad imagínate el coche que te estás llevando a casa el próximo video amigos vamos a ver el virtus vamos a ver todas las características de virtus precios promociones características vamos a ver precios promociones características también de jetta versión r y de igual forma también vamos a ver precios características de t-cross va para este buen fin no se pierdan los videos que están muy interesantes y también vienen con todas las promociones les mando un abrazo amigos gracias por por ver este video y nos vemos en la entrega de tu auto